Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y ya como habéis visto os traemos al fin los estrenos de Amazon Prime Video de Agosto de 2021, que ya os anticipamos que están un poco desestructurados este mes, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo para traeroslo lo antes posible. También deciros que disculpad sobre todo por el sonido del micrófono, ya que hemos tenido algunos problemas con el micrófono que solíamos grabar. Así que nada, dicho esto, vamos ya con los estrenos. Y es que los estrenos no se detienen y Amazon Prime Video lo sabe. En Agosto la plataforma continuará con sus lanzamientos de películas y series y es posible también que entre algún que otro documental, aunque eso todavía no se ha confirmado. Os digo esto porque también puede que subamos un segundo vídeo donde anunciemos más estrenos de aquí en adelante a lo largo de Agosto y también por supuesto de los estrenos de Amazon Prime Video Latinoamérica. Así que bueno, ¿cuáles son las producciones que veremos en las próximas semanas en la plataforma? Entre ellas veremos el exitoso anime japonés Evangelion 3.0 más 1.01 triple, la cuarta producción y último capítulo de la nueva edición cinematográfica de Evangelion. También para celebrar el final de la saga, Prime Video también lanzará las tres películas anteriores que corresponden a esta saga. En concreto, Evangelion 1.11 no está solo, Evangelion 2.2 no puedes avanzar y Evangelion 3.3 tú no lo puedes rehacer. Así que eso serían los primeros estrenos que tendríamos en la plataforma. Y si no dejamos de lado las películas, hablamos de que Amazon Prime Video también anunció oficialmente el estreno de Anet, el esperado musical aclamado en el festival de Cannes. Un drama musical bastante interesante del que se anunciaron sus fechas para el 6 de agosto en las salas de cine y finalmente, aunque al principio parecía imposible, se confirmó que se estrenaría también para Amazon Prime Video el 20 de agosto. Aunque ya os digo que estas fechas, sobre todo para el estreno en salas de cine, puede cambiar de aquí a las próximas semanas. Para los que no lo conozcáis, Anet es un drama musical dirigido por el cineasta francés de Ox Carax. Es un drama bastante interesante que cuenta la historia de amor entre Henry, un provocador comediante y su esposa, una cantante de ópera de renombre mundial y el impacto que tiene en sus vidas el nacimiento de su hija Anet, una niña con un don sorprendente. También para los que siempre queréis saber un poco más, los protagonistas de este drama son Adam Driver, un actor de cine y teatro estadounidense bastante prestigioso y también la conocidísima actriz Marion Cotillard. Y pasamos a otro estreno que al principio iba a salir en julio pero que finalmente verá la luz en Amazon Prime Video a partir del 1 de agosto. Hablamos de The Grand Tour Lockdown. Este es el título del próximo especial donde el trío Calavera vuelve. Un título que por cierto ha abandonado su formato tradicional en pos de un formato diferente agrupado en especiales de alto presupuesto. Al visitar Vietnam con barcos y buscar un tesoro perdido en Madagascar, el trío calavera de Jeremy, James y Richard se reúne para irse a Escocia en un especial en el que han tenido a su disposición varios coches americanos que les acompañarán en una serie de retos de lo más alocados. Además os podemos decir desde aquí que ya ha salido el trailer y lo podéis disfrutar en YouTube. Y pasamos ya a la serie donde hablamos del mejor estreno que va a tener lugar este mes de agosto en Amazon Prime Video. Un estreno por el que muchos querréis estar suscritos a esta plataforma. Hablamos de Soldados o Zombies. Una serie mexicana del 2021 de 8 episodios. Es un thriller que tiene de todo. Terror, ciencia ficción, zombies, mafia y drogas. Vamos completito. Si hablamos de la sinopsis nos habla del carismático e impredecible capo de las drogas Alonso Marroquín que para evitar la extradición escapa de una prisión en México para ocultarse en medio del desierto. Mientras al otro lado de la frontera un experimento del ejército de los Estados Unidos realizados con cerdos en una base militar sale mal y la unidad de policía mexicana que persigue a Marroquín resulta infectada transformándolos en una nueva especie de zombis con habilidades especiales. La serie de suspenso consta de 8 episodios como decimos de unos 30 minutos cada uno y es posible que salga una segunda temporada si tiene mucho apoyo. Y si seguimos hablando de series hablamos de otra vieja conocida que ya tiene bastante renombre en la plataforma y que gracias a sus buenas críticas verá el estreno de su segunda temporada el 13 de agosto en Amazon Prime Video. En esta temporada se promete más amor y más comedia romántica. Además el amor en esta segunda entrega rompe todas las reglas, se enciende el fuego nuevamente con más pruebas entre amigos versus amantes, chicas nocturnas y chicos diurnos y más romances aparte de promesas imposibles y fantasmas de amores perdidos. Una exploración de la sexualidad donde habrá 8 episodios para disfrutar de todos estos hechos. Así que nada más estos han sido los estrenos de agosto de Amazon Prime Video que ya sabemos que han sabido a poco pero bueno es que aún todavía no se ha confirmado todo o es posible también de que ya no se confirme nada más ya que agosto siempre su mes bastante escaso. Aún así yo creo que algunos de los estrenos que hemos dicho como el de los soldados versus zombies creo que puede estar bastante interesante junto con todo lo que se ha estrenado finalmente en julio. Así que nada más esperamos que os sirva para entreteneros un poco a lo largo de estas vacaciones y recordar como siempre la pestaña de la comunidad donde siempre hacemos bastantes encuestas. Nada más, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.